La más rica, la más rechia, la más bonita ella es... Ahí está la más bonita Ella se llama Dalila, la más conocida como Lucifer ¡Ey! ¡Ey! ¡Presenta bien, pero la más bonita iba a salir yo! Dice Lucifer ¡Claro! Si vas a presentar, presenta bonito Ya en memoria, ya bebé Disculpa, bebita, disculpa Y la más bonita y la más rechia Ella es la... tú dos, Satanás Muchas gracias, alcalde de Villa de Salvador, nos queremos bastante Sí, 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 nos dejan trabajar porque no saben, bebé Claro Está así Ahora sí, gracias, vamos chicas Y nos vamos para ti, Cholita, ¿ya? Para mí Claro, Cholita, mujeres adelante, ¿no? Claro Allá, bueno Y ni que baila Ay, ya sabe que no Claro No, oye, Carlos, Carlos Natito Mujeres adelante, tú vas atrás Ya está largo tu cabello y esa tinta mujer Ya, sí, ahí Ya, ahí la otra Acá, la otra Si no es que no se corta porque ella tiene piojo Tiene vergüenza Por eso No, no, es que ya quiere ser como ella Así, su cabello Mira su pioja mamaco Y me voy, la verdad Mira, la de adelante está bien Tú tienes que bailar bonito ¿Ya? Después dice ¿Por qué me pegas? ¿Ah? ¿Por qué me pegas? Pero nosotros estamos sacando nuevos pasos Dicen Mátalo Mátalo Estamos haciendo Escúchame Tu pistola sacas más tarde ¿Ya? Cuando te quiere moler el perro Ahí tienes que sacarlo Ahí tienes que sacarlo Y cuando no quiere pegar el serenado Ahí tienes que sacar tu mazo Ya, ya Serenegal El serenado no te hace nada Está tranquilito acá ¿Ya? Está tranquilo El serenado Está tranquilito acá el serenado ¿Acaso usted hace algo? ¿Ya? ¿Ustedes están bacán? Ellas me están siguiendo Claro Princesa Excelente Lo que me gusta son tus cejas Nada más Vamos, vamos Chola Vamos Carlito Con ganas ¿Ok? Claro, con ganas Hoy día estamos contentos Con mi esposa Claro Vamos a hacerlo bonito para todos Ya, del comienzo ¿Ya? Ya, del comienzo No vamos Malogren acá Por favor Ya vamos De grau Ya vamos Vamos Carlos Señoras y señores Vamos Chola La granja de la Cholarita Ahí va La granja de la Chola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Corrígelo, corrígelo ¡Corrígelo a tu hermana! ¿Tú no vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer así? Es que a cada rato Están ahí, 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 ahí Pero tienes que bailar como ellos Que estás matando una cucaracha ahí Pero otro paso Pues que hagas ¿Otro paso no pueden hacer? Sí, sí Esto nomás ahí es Yo me siento más maric... Más hombrecito Se dice Más hombrecito ¿Qué? Sí, sí, espera Tu cierre está Cierra, enciérrate Pobre seguridad Y estará juntando en sandalias Muriéndose de frío ¿Cómo vas a que intentar Que se ha agarrado De un segundo Seguridad en la boda? ¡Ay, ya, no! De vegueta Oye, está peleando Descalzo No, es su moda Es su moda Es su moda Ya, DJ Atento, ¿ok? Ya, otra música Otra música Pero que no la malogren Ah De la selva Ah, de la selva Ya, bueno Todas son de la selva Más movida Más movida Más, 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 más Amarra, agarra tu pasador No te vayas a caer Espera, espera, DJ Y amarra tu pasador Que se acomode bonito Porque este baile Cuando ella baila Se aloca Claro De casualidad No se vaya a pisar el pasador Y se vaya a caer de cara Porque ella se cayó Y mire cómo se ha quedado No, no, pues no que se haya quedado así Por un accidente Ay, no, espera Además, ella es bella por dentro Porque ella es bella por dentro Claro Por dentro es bien bella Por dentro Pero bien dentro Trae su belleza Solamente que una bruja mala Me ha hechizado Esa bruja te odiará Se pasó esa bruja Yo tuve que comer la manzana Ya, ahora sí Esa bruja se llama Rosy Ya No, bebés Señores Por cada bailecito Nos va a hacer regalar Un aplauso nomás, señores Plata no queremos Hoy día estamos haciendo un reportaje Porque yo me voy de viaje Y ya nos vamos a despedir ¿Ya? ¿De quién su marido está llegando? ¿De quién su marido? Para comenzar el show Todo el eléctrico completo, ah Claro, todo completo Porque somos selváticas, ya Claro, ustedes son de la seda Claro, lo básico más fuerte Sangre caliente Ya, lo sangre ardiente ¿Por qué quiere hacer una charaputa también? No, no Charapita se dice Ah, charapita ¿Y a qué va a hacer, pues? Charapita, ¿ok? Controla tu boca Charapita, ¿ya? Suéltate, DJ Con actitud Ay, ay, ay Que fruto esta breve Mira, vea cómo vuelve su madraca A ver Vamos, te van a ser los ney chapahazos 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Miren ese trequeño cómo se muevan, eh Vamos, chelita, muévatese Madre mía, se va a ser los ney chapahazos Madre mía, se va a ser los ney chapahazos Vamos, chavala Vamos, chavala Muy bien, excelente Ey, las cuatro Lárgate, lárgate Yo no sé esos pasos, pues Nada sabes Sacar banquitos, ahí sí sabes Es que ellas son de la selva Tú también debes entrar ahí Porque tú también eres de la selva ¿Cómo yo no soy de la sierra? ¿Cómo bailo o vaino? Ayer como yo he bailado con Sonia Morales He bailado con... Oye, tú has sido el más feliz que yo hoy Claro, ¿cómo yo no soy serraga y bailo o vaino? Pero es que no le haces a coreografía ¿Coreografía? Habla bien, madre mía, vicuña Habla bien No soy esa, coreografía ¿Coreografía me se llama, no? Así no se dice ¿Y cómo es? Tú tienes que hablar Pinza bien antes de hablar ¿No has estudiado? ¿Acaso no te han enseñado matemática? ¿Ah? No Se dice ciencia y ambiente Esa huella, P Claro, pues Sale acá, nada sabes Suéltame el valet del machaca El machaca Los cuatro, ¿ya, mi amor? Ven acá, princesa A ti vos te te voy a tratar como reina Porque tú eres, tú eres la más bonita Pichito, picho de picho ¿Ya? Tú eres, tú también eres bien bonita Lo que me gusta es que tu arañita ya está saliendo ya Su patita está acá ¿Ya? Ven acá Oye, bicho, ponme acá No, las dos peluconas adelante Las peluconas, las israelitas Acá Más acá, periquita Más acá, mi amor Me gustas tú ¿Ah? ¿Por qué tu nalga suena? ¿Ah? ¡Pah! Es papel Mira, su nalga, ¿verdad? ¿Cómo se hunde? ¿Ven? ¿Ven? Suena Ay, le duele Dice, mira Sí, ese es poja, tu huevada A ver, ven, ven, ven 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 Ahí, ven, ven Para que la cámara vea Como Mira, para que la cámara vea Mira, mira Suena Suena Si no Si no Si no que se ha Ya, por favor No No te burles ¿Ya? Natural, mira Natural Natural Claro Mira, este putito Natural, mira Este putito Bien rico Natural Ah, no Ay, ay, ay Perdón Acá, acá Natural Acá es Ay, mal Lo grabo eso ¿Ya? Vamos Yo también Yo soy de la selva También voy a bailar Hola Michael Jackson De ahí bailas tú ¿Ya? De ahí bailas tú Michael Jackson No, si no que Michael Jackson ya llega Él la hemos ido a sacar Ah, primero vas a bailar con tus bebitas Claro Voy a grabar para su página de ella ¿No ves que ella graba? ¿Nos explota? Ay, ay, ay Está ahí Dale pues Dágalo después, parcero Habla bien Vamos Loco Yo recién vengo de Venezuela ¿Por qué? Si recién vienes de entrada Ahí estabas tomando con policía ¿Por qué? Lo que pasa es que yo vengo de Venezuela Porque yo no vengo a mi chamo acá Mi esposo Sí Ajá ¿Has comido un tequeño? Sí Porque está hinchado Abajo, mira Un tequeño Es mi arepa Eh, mira Ya, yo ¡Estás bailando, cabrón! Ya, vamos De la selva De la selva, ¿ya? Por favor ¡Eh! Pucalpa ¿Verdad? Pucalpa Mira esta belleza Natural De Pucalpa ¿Tú, mi amor? ¿De qué parte? Iquitos Iquitos Mira esta estafadora Mira Estafadora Suena ¡Paj! ¡Suénale! Así como le jodías A la pelacha ¡Ah, te jodas, tío! ¡Ay, te voy a llorar! Escúchame ¿De qué parte, mi amor? Iquitos Iquitos ¿De qué parte, mi amor? Del infierno Y mira Y así Debería de línea de fondo Ucrania Soy una ucraniana Una ucrania Sí, te entiendo Te comprendo Porque Hubo un garría Y mira cómo te han dejado ¿Sí? ¿De qué parte, mi amor? ¿De qué parte, princesa? Pero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya, ya, mi amor Ven, ven, ven ¡Calpa! ¡Calpa! Muy bien Yo soy de Yurimagua Vamos a ver ¿Quién bailaba Bonita, ya? Vecina Déjame tragar, señora Ya vas a engordar más Ya Deja de comer, señora Nosotros pasemos en perfecta En la versión 2008 En el baile En la chapa ¡Numas en su banda! ¡Vamos, ay! ¡En el corazón! Y para Melita Tierra ¡Alba y tira! ¡Vamos, ay! Y para el cielo, pa' ahí ¡En el cielo! ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Machacací, machacací! ¡Machacací, machacací! ¡Machacací, machacací! ¡Machacací, machacací! ¡Oye, tú querías cómo bailan este ritmo De mi ser mejor ahora! ¡Dónde te eres atlado Como son los descanados! ¡Mira que ya tu gente está animando! ¡Ya veo un buen completado! ¡Aquí yo soy! ¡Ese fue mi corazón! ¡Tiene que bailar los ritmos De mi pueblo! ¡Venga metas que a mi gente ¡Me tal es cosa aquí de hoy! ¡Si tú vienes, se visita a Capital Pa' sentir que se olvidarás ¡Vienes, se visita a Capital Pa' sentir que se olvidarás ¡Y si te haces el ritmo! ¡Machacací, machacací, machacacací! ¡Machacacá! 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 ¡El baile de la machaca! ¡Tá está con la cintura! ¡Somos el Lili Subonga! ¡Vamos a presentar el movimiento De cadera, cintura, cintura, cadera! ¡Volta, seco y bailarina! ¡Ahora estamos! ¡Vamos, señorito! ¡El movimiento de cadera, cintura, cintura, cadera! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Machacacacá! ¡Te necesitan, se necesitan! ¡Voo! ¡Vamos, entis! ¡V著 la cinta, cinza, cinza! ¡Va! ¡Tá! 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 ¡Sí, Dios, para! ¡No te necesitamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Han visto lo que están haciendo! ¡¿Cómo están podido hacer eso?! ¡Mira todas las bebidas como las han dejado, mira! ¡You, lo huéfu, más c**o! ¡La hueva! ¡La hueva nosotros bailando, calla! Pero yo solamente estaba a bailar y yo no sé ellos que estaban haciendo. ¿Y qué te crees? ¿Cangrejo o qué cosa? No, el señor casi me... Es cangrejo, no se cree, es cangrejo. El señor dice, ven, manda saludos. Venga, venga, las cinco cabras, venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Dos machos peludos! ¡Dos machos peludos! Tú también eres el grebio, ven para acá. Bueno, fácil. Ay, poco a poco le estás perdiendo a tu marido. Ya sé ya, ya sé que es así ya. Somos fieles amigas, íntimas. Mi esposo está atrás. ¿Oye, mi esposo? Ya se fue con la otra. Ahí te viene mi esposo. Ya, 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 ya. La más bonita soy yo, de Yurimagua, la perla de Luayaga. Esa es la única de Yurimagua. La única, la sensacional de Yurimagua. Las de Pucalpa son feas. ¿Ya? ¿Y si decías por qué ellas de Pucalpa son feas? Horrible, pues es una carachama. Mira, te he pegado carachama, mira, a ver. Carachama, esta es boquichico. Esta es una yulilla. Es una cabilla. Esta es una sirena. Sirena de acá para allá, de acá es burro. Claro, yo la me digo boquichico. No, ya, tú vas a hacer pescado boca grande. ¿Está bien? A lo menos fuera. Ese es un cocodrilo. No, porque tiene la boca grande. Señores, él está haciendo chiste. Cuando él hace un chiste, usted tiene que reírse. Claro, para que no quede mal. Porque quiere ser ese viral. ¿Ya? Ay, mi leche, está más flaca. ¿Qué te han hecho? No veo piernas ya. Y todos piensan, no, tú eres su marido de ellos. Yo no, ellos me consideran su padre. Yo tampoco, yo voy a estar con ellos. ¿Tú eres loco para estar con ellos? ¿Te gustó? Ay, loco. No, mejor no. Te tengo mi opinión mejor. ¿Está bien? Teo, escúchame. Teo, resaca, sinja. ¿Qué pasó? No, pila, yo tiene la culpa. Dios, llena tu amiga. ¿Ves? Tanto que me critican. Mira cómo viene a trabajar. Supéndelo. Supéndelo a la beba. ¡Sana! ¡Qué sano! Solamente quiero bailar. Hemos bailado. Hemos bailado. Toma. Ya. Yo quiero eso. No me hagas chiste a mí. ¿Está bien? O sea, después del tiempo voy a ver. Vamos a bailar conmigo. Vamos a bailar contigo. ¿Ya? Vamos a bailar contigo. Vamos a explotarte. Ay, qué. Ya la voy. Vamos a bailar con tu madre. ¿No ven que le quieren? Ahí ya. Ahí él la ha regalado. Ya se viene el día del padre. ¿A qué le va a dar a tu padre? ¿Qué le vas a dar? Mi mierda. Te voy a dar a ti. Piedrazos te voy a dar a hacer. El día que te muera. Vas a ver. No, vas a estar ahí. Vas a estar llorando ahí. No, marido. Te he hecho gasolina y te prendo ahí. No, para ir. Todos tus maridos van a llorar ahí. Fui, le van a estar puros maperos. Ya saben. Pero por lo menos alguien va a llorar por mí. ¿Por ti quién va a llorar? Las bebés. ¿Dónde está la loquita? Por acá viene la loquita. Ahí también la bebé. Ahí están las bebés. ¿Qué pasó? ¿Ya te han robado? Hoy te ando bien. ¿Por qué? Cuidado, le estoy pegando a mi hermana. Cuidado. Te agarro del huevo. No, de verdad, señores. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Villa El Salvador. El hilo de la mujer. Después de tiempo estoy acá. Feliz. Madre hermosa. Tú sabes que te quiero. Sí, hay gente. Ayer estuve andando por el mercado. Me dice, ay, una fotito. Tú eres la mamá de la pila. Sí, piensan que es mi mamá. Y todavía, ¿cómo nos engañan? A veces cuando hacemos las transmisiones en vivo por el TikTok, dicen, se parecen, son hermanas. Dicen, huevo, la gente habla ya, ¿no? Te lo juro. ¿Por qué me dicen madre? Explícale a la gente. Madre es porque ella es la que le dio el espacio, me impulcó a este mundo de la comicidad. Y por eso yo siempre soy agradecida con Miguel El Salvador y con ellos. No sé si han visto mi entrevista que me hicieron en el periódico El Trome. Yo soy una persona muy agradecida. Y yo lo mencioné a ellos. Y gracias a ellos también lo conocí a Narizondani. Pero siempre reconociendo y sintiéndome orgullosa de dónde vengo. Y nada, te quiero mucho. ¿Qué tal? Nada, ¿sabes? Mañana, por favor, mañana salgo en vivo en el canal 4, Mande quien mande. Mañana está ahí, ¿ah? Una y media, así que por favor, les invito. Mañana vamos a estar ahí, madre. Un qué éxito. Es igual, mira. Ha habido por Dayana muchos que han especulado, ¿no? Yo también salgo. ¿En dónde? Que el Poder Judicial voy a salir a firmar. Que me están mandando preso. Suspensión. Suspensión por alimentos. Claro. Hay varios que nos han preguntado. A nosotros nos preguntan sobre Dayana, Dayana, Dayana. Hay veces nosotros nos evitamos mucho de comentarios. Porque si nosotros quisiéramos ser polémicos, tendríamos para ir a un canal de televisión y hablar la verdad. Pero nosotros, Capito y yo, no somos así. Somos perfil bajo y nunca vamos a hablar mal de ellos. Porque la mayoría de gente que tiene años acá, ¿saben de dónde comenzó Dayana? Dayana comenzó de acá. De los arenales de Villa Salvador. Y eso siempre me chanco el pecho. Porque Dayana cuando trabajaba con otro cómico que sí le explotó que... Trabajaba con él. Solamente bailaba y no trabajaba, no actuaba. Cuando ella vino a mis manos, me dijo, ¿sabes qué, Cholita? Yo sé bailar, me dijo. Sé cantar. ¿Me puedes dar la oportunidad? Yo le dije, ven, baja un domingo al óvalo y voy a ver qué es lo que hace. Es como lo que hicieron conmigo. Es igual. Ella cuando vino a mis manos también me dijo, Ah, yo tengo vergüenza, pero ella sabía bailar. Claro. Ella iba a la escuela de baile y... A ver, levante la mano quienes me conocen acá desde mis inicios. A ver, el señor. Desde cuando era Luis. Desde cuando era Luis. Cuando era Luis Fernando, la chica, el señor, de verdad. Cuando yo antes empecé... La señora acá, me voy a preguntar. Señora, cuando yo empecé mis inicios, ¿yo agarraba micrófono? Sí, hace... No sé. Bailabas, todo así es. ¿Bailabas? Igual que la Dayana. Igual que la Dayana. Sí, yo solamente bailaba, no agarraba micrófono porque yo tartamudeaba, ¿te acuerdas? No, agarraba micrófono desde los 12 años. Ese micro no. No, me refiero a este micro. Claro, yo no me... O sea, me paraba, pero para bailar más, ¿no? Para hablar y mirarlos a todos ustedes. Pero ahora ya perdí la... Ahora, como se dice, en la cancha, en la calle vas aprendiendo. La calle es el mejor aprendizaje de un cómico. Así que ahora sí soy conchuda, me he desenvuelto. Pero igual uno tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Me falta un montón para aprender, pero... Uno nunca deja de aprender. Uno nunca deja de aprender. Pero ahí vamos dándole poco a poco, como yo digo, ¿no? Despacios, pero seguros a donde queremos llegar. Poquito a poquito se llega lejos. Así es, madrecita. ¿Qué es cierto? Así que mañana vas a ver un envío para mi madre, Zapito y el Lóbalo y la Cholanita. Mañana todo se mande, ¿quién mande, no? Así ya está. A ver, Carlito. Ah, la plata, ¿verdad? A ver, Carlito. Yo también te colaboro, me da pena. Ay, madre, gracias. Mira, hay gente que le ha dado acá su monedita. Aquí está tu plata de la gente que ha pagado. De corazón nosotros le decimos gracias. Nosotros recién estamos comenzando. Antes de continuar, ¿no puede regalar ahora sí un aplauso? Pero fuerte, pues, señores. ¡Hala! Llegó la otra maricona. ¡Preséntalo, preséntalo! Y hay gente que ya lo conoce, ¿ya? ¡Padre! Hola, hija. ¿Cómo está? Sino que él está así con esto porque somos el arco iris. Claro. ¿No él siempre apoyando? ¿No? Yo he sido tu amiga. Yo he sido enamorada. Yo he sido tu amiga. Ah, ok. Señores, un aplausito regálanos, pues, hermanos. Buenas tardes. El aplauso es para ustedes, ¿ya? Yo siempre digo que hay mucho por aprender. Solo ven, ven, bocón. Ven, sapo. Gente que pregunta. Mi hermano, sapito. Lo digo hermano porque somos... Y la gente ha visto trabajar más años atrás acá. ¡Hala, ley! Yo ahorita le he llevado al evento de... Somos hermanos de diferente papá. Eres de diferente mamá y también por furamento. Así es. Ella también es nuestro hermano. Bueno, ella me considera padre... ¿Qué me consideras? Padre. Padre. Ahí también me considero padre. ¿Ya? Y tanto ser su padre, nosotros vamos a ser su madre. ¿Ya? Porque esa... Contagia, su espíritu... No, ven, ven. Me gusta el polito este excelente. Me gusta. ¿Qué estás volando también tú? Me gusta, me gusta. Soy soltero y prefiero estar solo, tranquilo nomás. Escúchame. Hay un problema, pero yo llego acá y había... No, fue en Parque Tupac, ¿no? No, tampoco. Y había un... Y yo no discrimino a nadie. Y la milenche lo sabe cuando lo conocí. Y miraba y no, un sentadita y un... Y yo le digo, oí, ¿qué haces trabajando con... Pero de una forma, ¿no? Molestándonos, ¿no? Con... 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 Tú no necesitas eso. Usted tiene años en la calle. Me dice, no, ¿quieres ser cómico? ¿Y saben de quién estoy hablando o no? Ya estaba sacando a la Dayanita. Y yo le digo, ¿qué? ¿Pas qué sacas esa gente? Tú trabajas solo. Yo trabajo solo. No necesito de nadie. Yo trabajo solo. Y él también le digo, tú trabajas solo. No, quiere aprender, hermano. Vendió un siso viral famoso. Y nada. La gente lo conoce. Vengo otra fecha. Y le digo, otro maricón. Sentad acá un tantito. Oye, ¿quién es? Mis hermanos. Y me dicen, ¿quién es? La milenche dice. Quiere ser cómico. Y le digo, ¿pa qué sacas tú? No. Y la milenche, pam, pam, pam. Y siso viral. Conocida. Hay un problema. Que todos los maricónicos son virales. Y este mierda no. Y él te ha dicho, vuélvate maricónico también. Pero todos los caras se van. Te llevas tú. Se lleva Dani. Todo. A mí solito me dejan. Tampoco. Él es el que saca. Y ahora, mira. Yo saco caras y yo no se lo llevo. Eso es nada. Yo te estoy diciendo las cosas como son. Así las conocí. Él las parinó. Y he dicho, ¿pa qué? Yo sigo el camino solo. Ahora vengo. Y mira a quién les encuentro. Vengo él. Venga, ve, ve, ve. Mira ya. Otro hallado ya. ¿De dónde poca sacas tú estas cosas? Ahora, ella. ¿Cuál es tu nombre de ti? A ver. Taylor. Taylor. ¿Tu nombre de batalla? La Taylor Perucha. La Taylor Perucha. De natural de... Iquitos. De mi paisaje. Ay, chiquito. Paisaje. Está bien a mi paisaje. No, no. Está bien. Y ahora ella estaba sentadita, ¿no? Acá. Y un día dice, padre, ¿no? Como los días nos estima. Yo no discrimina nada. Yo soy una persona muy alegre. Todos somos iguales. Entonces dice, padre, yo tengo un amiguito que quiere trabajar presente. Y viene otro más. ¿Dónde está? Mira. Mira. Pesca mayaco. Mira. Ustedes deben estar en el ejército. En la frontera, con su armamento ahí. Ya tiene su pizca mayaco. Listo. ¿Qué hacen? Mira. Y tiene porte de militar. Mira, su serenaco, mira. ¿Tú no eras serenaco? Ahora son... Ha sacado dos mal. ¿Y cómo se llama su grupo? Nada. Falta un... Falta una masco. Mira. A ver, ven. Ella. ¿Quién es? Ella es nueva. Ella es nueva. Madre. Ella es nueva. Veme, me, 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 me. Ven, no es nueva. ¿Dónde es esa ciudad donde tú traes? No sé. ¿Dónde les encuentras? No sé. Ay, creo que me vuelve. Ahora todos se vuelven virales y tal vez te dejan solito. Ella también. Ahí está otra. Mira, ella más arriba. Mira, ella ve. Oye, este día parece que es mujer de verdad. Eso sí. Eso sí, ella parece picho, picho. A ver, déjame. Acá también ella. Mira. Mira, ¿de dónde están? Él, ese. Yo creo que le deben hacer. Ven, ven. Mira, mira. Yo recomiendo que a mi hermano, ven, le hagan un reportaje, yo creo, porque él tiene ese talento de agarrar personas. Puro chivo. Puro chivo. Y la verdad, yo te digo así, la cosa con... Yo no, yo sí trabajo, soy, siempre venía de Texas a un lado. Trabaja conmigo, yo soy tu hermano. Y ella me dice, no, queda la madre, hermano. Yo era bien tranquilo, la persona muy humilde. ¿No? Hasta entregarme en el baile. Y no solo entregar en el baile, sino también entregar tu pota. Mira, mira, así comienza varoncito. Mira, varoncito. Ya. El proceso, otro proceso. Ya. Más su pelo larguito. ¿Qué está haciendo que se supe? Hasta más su pelo más largo. Ahí está, mira, así. Y así acaba. Hijo, soy el diablo. Hermano, saca el ceremonio. Hijo, en este momento voy a exorcizar. Tú sabes que soy el padre para que tú confieses tu pecado, hija mía. ¿Cuál es tu nombre? Pili. Pili. Escúchame, Pili, viva acá, hija mía. Voy a hablar contigo, hija mía. Ah, está bien, ¿eh? Fucura, dale su palmadita. Sí, está bien. ¿Qué pota? ¿Qué pota es eso? Deja de dudar. Debe, ven acá. Ya no se había hecho creer que tenía pota. No haces esa pota. Yo era el presentador. ¿También o no? Ustedes eran una agrupación, unas chicas sexuales. Yo lo presento. El mejor cuerpo y el mejor rostro, ¿ya? Por cuerpo y el mejor rostro. La Tyler Pelucha. ¿Tú cómo estás? Dalila. Ah, bien. No, pero tú, 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 redes, ves cómo estás. A mí me pueden encontrar como Carlos ADN. Carlos ADN. ¿Y por qué es ADN? ¿Ah? ¿Qué significa ADN? Es que ella saca la prueba de ADN. Saca la prueba de ADN. Por eso es ADN. Esa es profesión. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Tú cómo estás en la red? Pili Pérsida. ¿Cómo? Pili Pérsida. Pili Pérsida. Pili Pérsida. ¿Eres soltera? ¿Tienes tu pareja? No, soltera no. Soltera, tranquilo. Soltera nada más. Oye, ¿este acá? ¿No? Felizmente soy feo. Porque si fuera guapo sería chico. Mira con esa cara, hermano. Estaría con las mejores mujeres del mundo. Yo tengo 34 años, hermano. No tengo ni una germa. Soltera. A ver, no. ¿Tu nombre cuál es? Fiorella. Oye, ya tienen la voz ya. Fiorella. ¿No? ¿Cuántos años está Fiorella? 27. 27. ¿Soltera? Ahí, a punto. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, a punto. ¿Y esta huev... ¿Qué tal, hombre araña? ¿Cómo está? ¿Todo bien, hermano? Muy bien. Chévere, papá. Es otro de él, ¿no? El Chavo, el Chavo. Ven, ven, ven. El Chavo. ¿Quién soy yo? Ven a... No, mierda. Yo... Escúchame. Una semana viene el Chavo. A mí viene Chilindrina. Ahora has venido, hombre araña. No, no. Dice la verdad, mira. Ahora ya me bañé, Diego. Ya me tiene huev... Ya me bañé, oye, ya. Ya. Seguro. Listo. Señores, regalarnos un aplausito, pues hermano, ¿sí? Simplemente... Y ya la... Ven, oye, enferme. Y mira, porque ella es viral, ya se aparta de la chica. ¿Te das cuenta o no? Ahí no madre te cuenta la actitud, ¿ah? No, no, no. Yo siento el más viral que ella. Escúchame, no. Yo estoy entrevistando... ¿Qué haces atrás? Tú debes estar junto con tus amigas. ¿Por qué las ignora? Porque eres ya famosa. Te vas atrás. ¿Me quieres hacer quedar mal? No, 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 no. Es que estaba ahí atrás, ¿o no? Porque estoy con mis amigas. Estoy con mis amigas. Me vale ver con tus amigas. Ah, te vale ver. Escucha. Estamos trabajando acá. Escucha. Vamos a salir a la discoteca. No me gustan las mujeres. Hijita, hijita, hijita. Eso es lo que vas a decir, hija de diablo. Ahora, pues, ahora. Ya me voy a estar en cuenta. No, no me gustan las mujeres. No, escucha. ¿Ah? ¿Cómo que no te gustan las mujeres? Te he visto que no soy solo. Sí. Sí, a mi cuarto. Ya. Hazme mi cuarto. Oye, su cuarto es pura fe. Femenina es. Su cama rosadita. La gente piensa que soy porque mi color favorito es el fusia. Oye. ¿Qué tiene que ver un color con lo que usted piensa? No, no, la ropa no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Los géneros no tienen nada que ver. Pero el hombre araña una bañadita y queda. Sí, ¿no? Ve, mi lechi. Un voltito. No, no, no. Esa es una broma. Esa fea. Todos los trabajos que hacemos somos en grupo. Hombre araña. ¿Ya estamos? Vamos a empezar con eso. ¿Ya qué vamos a hacer? Sin más preámbulos. Yo los voy a presentar. Ya. Yo los voy a presentar a todas las chicas. Ya. Cada quien me muestra su movimiento sensual de que está hecho. Ya. El joven humo que las hermanas que se ha rotuado, sonadito, el mojito. Ah, no, no. Ella es. Yo le presento a mí. Por ejemplo, ya Jaira. Diecinueve. El movimiento sensual de yo me encuentro eso, ¿ya? Ya, ya. Una por una van a venir y yo los voy a presentar. Perfecto. ¿Está bien, hija? Perfecto. La milet, si me recuerdo, ya está también quedando más mujer, ¿ya? ¿No? Listo. Vamos en proceso todavía. Gracias. Un aplausito para la milet, que en todos los vídeos que salimos rompemos las redes, ¿no? Así es. Tenemos chamba los dos y siempre. La última vez que me invitaste a tu cuarto, no me gustó nada más. ¿Por qué? Estuvimos cansando porque yo vivo lejos, yo vivo por San Juan de Washington, 3 de Huáscar, y entonces me quedé a jatear, pero, ¿no? Ya. Y yo, como es varón igual que yo, dormimos normal. No creo que pase nada, ¿no? También tienen la misma cosa que yo. Sí, ya. Y verdad, no sé cómo, yo estoy jateando a un lado así, pero, tú haces sincero, a mí nunca me gusta. Yo estoy jateando así, pero con mi pantalón puesto, ni fregando de mi boxer, ¿qué tal? Se va de avance, con mi correa, digo, si me reviso, si me ha tocado o no, entonces, siempre hay de confianza, entonces duermo así, ahí, entonces, ¿no? Y la milet, si le veo en boxer, durmiendo mi costada. Le envío la milet y desvanece el día, y de pronto la milet se levanta, venlo como un tóbalo, me las asocizan. ¿Me puedes levantar? Oye, la tenía más grande que yo. No tengo más grande el cabello, ¿no? No, eso sería. Ya veo que iba el video, ah, ya, no, no digas eso, porque ese día en tu podcast con el pinky, hiciste ese chiste, y todo el mundo en el TikTok, los comentarios, mire, si de verdad eres pingón, así, con tu pulpa. No, no, respingón. Ah, respingón. Respingón, hicieras respingón hace tiempo, pero ahora ya. Y todavía lo peor lo dices, ¿quién lo tiene más grande? Tú o el Max Orlando, me dicen. Ya no entiendo, ya. Ese es el problema, ya. Yo las voy a presentar. Ya, una pregunta. Ya. Eran las chicas súper pochicas. Cuando yo trabajo, a mí me gusta que tengan actitud, ¿ya? Te encanto. Pa, 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 dale con todo el escenario. Si la rompemos con todo, es porque el público está bien con nosotros. Vamos ahí. Señor DJ, presentamos a las chicas del escenario. Hoy, por hoy, tienen que estar así de tres, tres acá. Como una misma de la... Usted se acomoda, ¿usted sabe? Esa maric... Esa maric... Acá hay una cosa que digo, una, las que sigue, y así una por una. Lista y nada más para salir. Y a la más bonita es adelante, pues. La más bonita es adelante. Madre, ¿cómo es eso? La más bonita. ¿Qué chusto es tú adelante? ¿Han dicho la más bonita? No, no seas así tampoco, Pepito. No seas así. Eso se... Por favor. Por favor. Es un cascarrillo. No, 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 no. No. Hermana, ese es un cascarrillo. Nada más. ¿Y hace? Bueno. ¡Señores y señores! ¡Damas y caballeros! Así que... ¿Ah? La bebita está llorando. No me gusta que la bebé llore. Nunca me ha gustado. Por eso no menos tengo hijos. Porque son muy sensibles. ¿Ya? Que no llore. Saca su teta y dile. Queremos ver tu teta. No, no, no. Yo no voy a hacer nada si la señora no saca su teta. Saca tu teta y dile. Al bebé, lo primero. Gorda, te estoy hablando. Dicen que una ronda vamos a hacer de baile. ¿Una silla? Ajá, ya. Yo saco... Por si acaso, todos han tenido una profesión aparte. No es a pesar que son así, espíritu, no. La Milechi, ya ha dado su entrevista al trome, ¿no? Ella ha sido soldador. Ajá. Era soldador. Tú estás su historia. Si no, que una vez una varilla se lo metió. Y ya le gustó ya, ¿no? Era uno, dos, tres. Le empezara a gustar el fierro. Y ahí quedó ahí. Ella... Dile a la gente un poquito más acá, princesa. ¿Cuál es tu profesión? Mira, no son personas que vienen por necesidad. Tú, ¿cuál es tu profesión? Maestro panadero. Maestro panadero. Pa' que veas, hermano. Si no que la harina, se lo mete pa' atrás. El molde de la rosquita sella. Es maestra panadera. Tú, jefe de serenazgo. ¿Ve? O sea, no, no. Todo tiene... Con usted. A ver, una pasadita, una pasadita, una pasadita. Quiero verte. Yo te presento. Con ustedes. Pasa. Rambo. Con la actuación de... Señores, quiero decirte una cosita nada más antes de empezar el show. Cuida tus cositas de valor. No todos han venido a vernos a nosotros. Hay gente que vino a dañarse. Te vayan a robar. Y no vayas a echar la culpa a nosotros. Como pasó donde era, en Ica. Estamos chambeando, ¿no? Con la Milechi. Y que la Milechi son... ¡Ah, me hace un baile! Y hace un... Y yo, la señora se mataba, ¿no? Más o menos así, ¿no? Hoy la señora se peluritaba. Yo le dije a la Milechi y cabe la señora... ¡Ja, ja, 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 ja! El show, el show. Y cuando dije, señores, te puedo cobrar, fui la primera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, joven! Yo te voy a pagar. Me has hecho reír. ¡Ay, Dios mío! La verdad, nunca me he reído. ¡Ay, Dios! Me has hecho reír, joven. ¡Ay, Dios! Te voy a dar. ¡Eres la vida de la muerte! Te habían robado. ¿Crees que se quedó así? Bueno, fue, amigo. Fue a la comisaría, vino con dos policías. Y de frente a la Milechi no le señaló, me señaló a mí. Para mí, ¿qué hacen? Me has robado. Porque soy morenito, amigo. Tú me has robado. ¡Devuélvame mi plata! Tú aprovechas en hacer tu reír. Y tus amigos se te han robado. ¡Todo, mierda, ratero! A mí me dolió cuando dijo así, hermano, que todo, mierda, ratero. Lo pensé y le devolví su billetera. No quería ir a la mano. Sí le había robado, señora. Así que tengan cuidado tus cositas. Pero acá estoy con el boconcito, sapito. Vamos. ¿Quién nace de Germán? ¿Tú o yo? Ya, cualquiera. La Milechi, porque es bonita. ¿Rica es esa mujer? La Milechi, no. Pero además, exactamente, tú y yo me equivocó. Ah, ya. Claro. Ya. Para hacerlo bailesito y tú le sacaste a bailar a las chicas. Suéltame un temita musical, Chole. ¡Suéltalo, DJ! ¡Ponlo ya! Suéltame, suéltame. Vamos a hacer un... Somos bailarines. Suéltame en el grupo Los Jinetes del Amor para calentar. Ya, dale. Para recordar cuando teníamos 18 años en Huancay. Ya. Ahí fuimos a Huancayo y vivimos casi como un año con Pepino. Ahí grabamos nuestro primer video cuando teníamos 18 años Los Chaparles de la Risa cuando éramos flaquitos. Él era flaquito. Era un poquito más blanco, era. Sino que se alegrea ahorita. La helada me quemó. La helada nos quemó. Yo era un poquito más buconcito. Así es. ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ahí. Ya me estoy achicando ya. Así es. Me he hecho dos puntos acá. Acá, un punto acá. ¡Suéltame, DJ! ¡Suéltalo! Gracias por asistir, señores. ¡Ponlo, por favor! ¡Ey! ¡Oye tú! ¡Era frente! ¡¿Cómo lo que haces? ¡Sí, amor! ¡Suscríbete al canal! 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 no más cumple que la malogra. Ven acá. Hace rato, este está que la malogra. No, este me está haciendo quedar bien. Y vos se pone a llorar, después se quiere pelear. Le digo como varón, después se vuelve cabrón. Somos machos. Solo que estás viendo disfrazado así para que no te secuestre. No, no es policía, terno. Vuelas, terno. Dale su palmadita. La voz, la voz, la voz. Quiero escuchar. Yo soy salado. Soy perro, mi salado, moroco. Perro. Hola, perro. Habla perro. Uno. Perro, si suco. Un poquito más allá, un poquito más allá. Vamos acá. Ahí. Vamos a hacer la coreografía. Nadie es malol acá. Sigue ahí. Tres, dos, uno. A todo tiempo yo te quise. A todo tiempo yo te amaba. Siempre, siempre me engañabas. Sí. Ni tu y tu jamás. No todo se ha agraba. No todo se ha terminado. 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 Sí. yo que te he dicho aquí no los traigas yo les digo vamos a bailar como hombre me van a contagiar a él mira acá todos somos varones y tienen que bailar como varón anda a ver y corrígelos ay no yo tampoco no aguanto ay no hola 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 ay no ven acá para la taza vamos para vos para la taza ay bien ay ya 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 ay ya ya ay no ay no ay no tampoco se han bien ¿Qué te ves? 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 un poco de raíz como de chino, chino, como eres, tu nombre va a ser Shukui Taroto, Shukui Taroto, como un poco japonés te veo aquí, Shukui Taroto, ¿está bien? Tú también eres chinita y eran amigos, Shukui Taroto, maroto está tuyo, ¿ya? Shukui Taroto, maroto está tuyo, maroto está tuyo, ¿ya? Eran un dúo perfecto en las artes marciales, presentamos a Shukui Taroto, maroto está tuyo, 3, 2, 1, va, se presentan, eran un dúo, habían ganado campeonato mundial de artes marciales, yo era el maestro, voy a presentarte, ¿ya? Yofy Taroto, a tuyo, no sé, ni se presentan, eran nosotros cuentas contamos, es que mi cosa, creo que hastayou, que mi cabeza estaba en la emoción, ya'sskui, el maestro a mi Tienes que decir, maroto está Hamilton. maroto, Shukui Taroto, maroto está útil, maroto está un va, no sé, cómo te llamas? Maroto también Hasta ese es Japonés Tú Oyoski Oyoski ¿Ya? ¿Tú no trabajas en la municipalidad? Ni siquiera ¿Hasta qué hora trabajas en el municipio? Muy bien Suéltala entonces por la presentación de las chicas Uno Dos Tres DJ 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 Ponlo ya Au Ahora Es momento de presentar A las levitas del escenario Ella es Alexandra Gerardín En el escenario Es una chica sensual Aprendida poqueta Ella trabaja en el municipio Ronda por el día Ronda por el noche Y sigue rondando en el escenario A pesar de todo eso Ella no nace por profesión Ni por vocación Ella trabaja por profesión Ella es 19 minutos de gas Soltera sin compromiso ¿Qué tal movimiento? ¿Qué tal sensualidad? Ah, ustedes van a elegir Quienes se ponen el vestido Para hacer el corazón sanado ¿Ya? Venga, van a elegir ¿Qué sensualidad de mujer? Suavecito ¿Qué es eso? Ah, qué sensualidad de mujer Directamente desde Yurimaguas De la selva, su chico Ajá Presentamos A la otra chica Ella es Directamente De Sefucalpa Qué sensualidad Su nombre es Ixukita Kurinukita Ikuarima Una chica sensual Atrevista poqueta Hecha a través de Incafarma Llamar Estudiar o medicina Así es ¿Qué sensualidad de mujer? Ah, su color favorito es el fuccia Su hobby es Revisarse en las bolas Señoras y señores Ya que está presentada la chica Chaola Presentamos Con ustedes Y sensualidad de mujer Su nombre es Héctor Canaque Nos pisamos Una chica sensual Estaba en vida Creo que mejor está haciendo plan Pero tiene movimiento No se queda atrás El público elige el movimiento Y vos necesitas Tres chicas en el escenario ¡Au! Es sensualidad Chicas solteras Sin compromiso Te gusta lavar Cocinar o planchar Directamente en este Digo María Presentamos Ella es Ajá Su nombre de esta chica Ella es Saori Saori Fiorella ¡Qué sensualidad de mujer! ¿Qué tal movimiento? Ella no demuestra su destreza Tiene 24 años de edad Solterita ¿Qué tal movimiento? Ajá Ok Parale ahí La siguiente chica La siguiente chica ¿Dónde está? ¿Qué haces atrás? ¿Estás presentando a las chicas? ¡Arrepiente hija del diablo! Voy a hablar contigo Para que salga el espíritu del mal Ese que te quiere ¡Salte hija! Cuidado con la vela del señor ¡Luis! ¿Estás ahí? ¡Sí! ¡Qué cosa! Es que te distraes allá ¿Qué haces allá? Colosón Ay, aváltalo a otra chica La bocona Mira, uno cuando duerme Por lo menos se ve como angelito ¿No? Pero mira esa huev... Enfoca ahí Mira cómo duerme Ay, me tiró piedras Y lo veo en mi cama yo Se levantó Ya, déjalo Ahora sí Te presento a ti Señoras y señores Sigue el tema Ella es La gran Mi leche En el escenario El público va a decir Si le vamos a poner el vestido Esa es la casualidad de mujer Ella va a ir así Así, así, así Ah, ok Páuse, páuse, páuse Páuse Páuse, coquita Presentamos a la otra chica Vamos bocona Tres, dos, uno Suéltalo de ahí Ajá Él vive gracias a Exportaciones de chiva Él es el que parece Qué sensual de mujer Ajá Qué sensual de mujer Parará ahí Un ratito Eh, ven acá Ven acá Ya está Ya, 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 ya Bocoya Señores Voy a pedir aplauso ¿Cuál? ¿Qué pedir aplauso? Todavía no aplaudan ¿No? Ya bailamos todos los chiva Ahora te falta a ti chiva La madre La mayor ¿Cómo? ¿Que tú vas a presentar? No, no Tú tienes que bailar también Soy el promotor de espectáculos A mí me llegas al pelado Si eres el promotor de espectáculos ¿Está bien? Tú tienes que bailar O sea, nosotros Si nos explotas ¿Y tú qué? ¿Y con usted? Que es parte de la chamba Claro, es parte de Pero ya suéltate las trenzas Hace rato Estábamos acá bailando Y tú salita de presentador También tienes que bailar Que baile son los señores Claro, pero Más fuerte Que baile Ya ves El pueblo es el pueblo Por favor Tienes que hacer lo que dice el pueblo Por favor Así que no me hagas renegar pepino Rápido Suéltate, suéltate las trenzas Esa vaina Y comienza a bailar ¿Ya? Ya está Señores Presenta Saco Ella es Su nombre Doña Peppa Doña Peppa Prevención Ella es Mira que va a bailar Tremendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, señores, el público elige tres chicas en el escenario, palmas para la chica, ¿después la helada ayer hermano?, ay te necesito para que ir, palmas para la Milechi, al escenario, palmas para la Carlita, Dalila Shaw, pues dame 6 soles de pan, palmas para la Tyler Perucha, palmas para ella, ¿se queda o se va? Ah, pero el que nos ha aplaudido, un aplauso, para la Milechi, para que se quede, para la Tyler, para ella, ya se queda, se queda, se queda, son tres chicas, vamos, nos vamos a sacar a bailar, ¿dónde está su vestido?, está en la municipalidad, ya está, para esa ahí nomás, produce ese nomás, ahí paradita, para sacarlas a bailar, necesito tres patas, que sean bien pilas, ¿ah?, cada uno que saque, la Milechi es algo, ya, claro, Milechi, saca a tu marido, hija, saca tú también a tu marido, a ver, que sea guapo, ¿ya?, tú también caigo, sacate a tu marido, sí, a mí me gusta chibonos, tú sabes, ya, a ver, búscate por ahí, ¿ya?, amor, ven, apóyame, ¿ya?, porque el apoyo es un apoyo, nada más es, está celoso, porque me he sacado, dice, le vamos, tienes que sacar, vamos, tres, dos, uno, oye, está en crisis, piensa, ¿qué pasa?, no veo a nadie, no sé, vamos, ya, con el hombre araña, vamos, uno, dos, tres, y dice, ah, sí, no, ay, padre, ¿qué no?, está en crisis, ¿qué no?, que sean así, chévere, no, pues, yo quiero así como aquí, el chinchado, no, no, saben ustedes, imbéciles, a ver, tú no me has escogido a Bellosi, apóyame a mí, mi amor, apáradito, ven, por favor, por favor, una gran, ven, 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 ves, ahí está, opacada, por la hueva te operas tu hueco, no, por la hueva te pones ácido acá, lo que pasa es que a mí me gusta más chibonos, está muy bien conmigo, Dios mío, ¿cuántos años tienes? 33, 33 años, tengo 35, por ahí nomás, un poquito de colágeno, no, a mí me gusta colágeno, así como que 17 para arriba, agárrame, ahí nomás, papi, ahí nomás paradito, voy a demorar un poquito, pero lo voy a buscar, ah, voy a demorar un poquito, pero lo voy a buscar, todo para que me encuentre, no hay nadie, ya, así nomás, mira, ya, sale de acá, estúpido, papi, tú me sacas a bailar a mí, ya, a mí me sacas a bailar, yo soy varón, yo soy igual que tú, yo tengo lo que tú tienes, ya, porque pasa que es mío más grande y pesa más, ya, me sacas a bailar, ven conmigo, yo voy a ser de mujer, ven acá, vamos a ponerle ganas, ¿a cuál de las dos quieres sacas a bailar, a mí o a ella? A la de Celeste, todo porque soy bocona, ¿no? con todas, con Sarita, ahí está, bonito pues, con la música, para que se cambie la, la zapa, de la tierra, necesite de repente, alegría, de tener una profesión, para tener un buen trabajo, ni yo tengo esos vestidos, qué rica, la música, señor director, hace ello, escoge su música, chica, eh, ¿quién te debe? ¿alguien le debe a la chica? Bueno, es rica, estás embarazada, bebé, soy, chica, chica. ah no, tienen gusano. muestra tu sensualidad bebita, todo lo que te pasa a comer, mira esa bocasa, ella le seduce, qué rica, chica. ella se está preparando el macho, y ven esa cuarta encima a la uva y pasó por ti quiere que no ponga música pa que baile hasta abajo la bebé bebimos para rebote y aún así recuerda que lo hicimos ayer oye con una música pa que baile hasta abajo la bebé bebimos para rebote y aún así recuerda que lo hicimos ayer se le olvidaba pues ni se le va a ser parándote todo ya no te veo besos sin parar se queda a mi lado y el grupo me enamorado ella toma ella ahorita está en casa perrosa ella no puede sola a la uva y no se comporta me dice tranqui que la relación está rosa ella es tu sexualidad número uno bájalo oye quiere que le ponga música pa que baile hasta abajo la bebé bebimos para rebote y aún así recuerda que lo hicimos ayer quiere que le ponga música pa que baile hasta abajo la bebé bebimos para rebote y aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 y te mueras muy bien muy bien y se encuentra el dolor hecho a que no estamos mirados para ingresar esta buena y de cara bonita te ponen música por la fiesta de calentita para que no se pueda podrían pero tu mamá sabes mi mamá pégate hasta atrás te vengo a montacero de su plan en él en el jugador de este tal tu muerte toda tomaremos los dos morimar no importa en la azotea y en mi cama mañana que no se apoya la llamo llama a los bomberos que el puerto se va a incentivar te pongo calentos que nos vamos a desmayar te pongo acá que te voy a matar te pongo acá como guardas tu bebé lo jalas para atrás y te haces como el de goku te lo envuelves pero mi bechiquito no alcanza ya fregado nomás así nomás sabe tu fierrito que tienes ahí tu conchero tienes le presta la morena ay dios ay nomás entonces que qué huele ese dium dium ya sácate todo uy no si fuera hombre te comería no le sirven señores por favor este hueco es mío el hueco de tus zapatillas de tus opuelas de ahí que esta noche te perreo ay me estoy volviendo hombre ya está bien sácate todo mami sácate todo déjame la billetera porque te lo guardo déjame hoy mi Dios a Germán venía del gimnasio ya mamacita ahí está que es ¿puedes comportarte como una mujer? ya le recomiendo a la mujer a su vestido ya le ve su ya está uno dos y tres ahora falta su tu amiga pues falta su amiga no es que nosotros éramos machos éramos machos alfa de causa sino que la voz era de a mí ¿ya? ¿dónde está la otra chica? vamos a sacar a bailar tres hola 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 para que caen hay mucha de vida aquí está vamos a ver tu vestido ¿dónde está el otro vestido? préstale uno lo compro ahí tiene que tener vestido de pesija claro una gran parte se creen mujeres están ahí las chicas ven acá Dalila ven acá tú cuéntate acá Dalila te vas a cambiar hija ¿ya? ¿qué pasa? dime mi oído nomás no no dime nomás mi oído ¿por qué no quieres ponerte el vestido ya? no la saco no la saco va a dar tu bola dice que ha venido así suelto su bola ya ya así ya ya ponte el vestido ¿ya? te vas a poner el vestido ¿ya hija? vamos una mochila se suelta suelta ¿ya? uno señoras y señores ¿ya? ¿ya? ¿ya me has hecho por ponerle el vestido parejo un c***o hoy si es él si es él ya cambié mi vida ya lo canquea ya está ¿es tu marido? ¿cara que agarra a su marido? Miguel sí agarra a tu marido no sé tú también hija tú eras así soltera ya como siempre nadie te quería bien a uno a uno a uno a uno a dos ya padre ya está ya está muy bien muy bien pero pensamos que todo cuando te lo siga no sé no sé no sé no sé no sé no sé bien mi ex es ¿ves que agarra mi sobra? a ver agarra mi sobra ya ya no sé no sé no sé no sé no sé hey 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 ¿por qué cambias de parecer? hace rato eras hombre ¿quieres sentar allá? es que hay que ser 3-3 porque acá son muchos c***os digo hombres y la gente ya ¿ah? ¿tú te puedes ir detrás del público? venga acá es una broma párate ya necesitamos un mes más oiga que no hay otro varón que tenga los pantalones bien puestos viste vato ¿crees que no puedes ayudar vatito? vamos a buscar uno aquí tiene que ser un vato por siempre un vato que que le gustan las mujeres o que no vamos a ver acá ¿crees que me puedes ayudar paisa? es parte de la broma ¿verdad? este ya te lo he visto ok yo soy el mero vengo del mero mero México dime bandito ¿quién te puso el arete vato? no me mandé poner me mandé poner ¿tú sabes que hay un dicho que dice que varón que pone arete es porque le pica a su ojete? estoy mirando algo mal en ti paisa ¿qué parte eres usted? piquitos en los piquitos encima era mi paisano ¿verdad? ¿por qué estás venido por acá? muchos chicos y acá se ha encontrado lo mismo te has escapado pero mira los que están acá ¿de qué parte eres tú vato? de Cajamarca de Cajamarca ¿verdad? ¿de qué parte de Cajamarca? de Cajamarca Párate ya, ponte al otro, ponte al otro lado, no te agarres niña, ya no me discuta, espérate ya, no te he pegado, solo era ella, tú estás acá, ella y a tus parejas, párate con ella mismo, quédate, ellos van a elegir, van a elegir con quien chica quieren bailar, causita, todo es broma, tú sabes que somos cómicos, ellas son de, no, chiste nada más, ya, de mentira no tenía, o sea, imaginemos que no tenían bolas, ¿está bien? Ninguno de ellos tenían bolas, estaban operados, nada de sorpresa, ¿está bien paisita? Eran bien germas, y hay que alucinar, ¿cómo somos los varones? ¿Sí o no? Cuando pasa una germita ahí, o causa B, causa batería, o mira, o mira la de negro, o yo la de negro la agarro, o mira la de blanquito, yo en la mañana, yo sí la destruo, así, hay que alucinar, hay que hacer ese juego, ¿está bien o no? ¿Ya? Igualito, ¿ya? O mira la de verde, o causa la de verde, y así vamos a opinar de todo, ¿está bien o no? ¡Tres, dos, a ver, una música sensual, suéltame primero que nos demuestren, pues la sensualidad, cosa que ahí podemos opinar, ¿ya? Usted, den su mejor movimiento ahí, su paradito nomás, ¿ah? Como para provocarnos, pues. Está loca por grabarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por tomarte Que esta lo que siento yo Toda la pueda quemarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por besarte Que se te grito yo Toda la pueda quedarte Ay papi Mira causa, uy, uy Mausita, ve, causita, bien batería Hoy mira esa, hoy mira la de La de Blanquito, ¿qué te parece, causa? Precioso el agua, va para adentro Va para adentro, hermano, viejo Mira la de negro, mira la de negrito Uy, ¿eso? La puedo en cuatro y la destrozo Uy, hermano, miércoles La de verde, la de verde La de verde, ya Mis diez dedos entran yo Los diez dedos, casa, mira la de marrón La de marrón La de marrón, puta, no sé qué decir Hasta sin palabras me he dejado porque Hasta la hueca Puedes ponerte más sensual Ponte más sensual Provoca No miras como ellas están provocando así Acá es tu oportunidad Vamos causita Mira, salta el tema, salta el tema Pese Causa Mira, mira, mira la de blanco Causa Mira, que de blanco está rica, causa Miércoles La de negro Uy, en cuatro Azul Oye, la de negro, mira la de negrito Mira, si lo pongo en pose de carretilla La carretilla, miércoles Oye, mira la de verde Que de verde sí me lo llevo arriba Se lo pongo en la cabeza Y la de marrón, y la de marrón Que de marrón no pasa nada Madre de Dios Qué pata así A lo menos Alí me comen volando en mi cabeza Causa Salta el tema Sensual, sensual Tres Pasa Baterilla Ven, chamo Tócalepe, chamo Somos lo que somos Causita, chamo Estás en Perú, loco Estás en Perú Mira, la de blanco Uy, qué rica Se ha lagado la pose del pavo ¿Cómo que la de blanco Hace la pose del pavo? La pose del pavo Pues hermano Pataca, pataca Miércoles, compadre Sí Te va a salir bien Porque ese pavo Tiene un mocaso Ya Te va a salir bien, chamo Ahora, mija Ahora, causa Mira la de negro Basura Uy, cómo ha cambiado Qué rica está Esa es la pose del venezolano ¿Cómo, cómo, cómo? A la de negro le quise hacer La pose de venezolano ¿Cómo es eso? La pico en pedazos La pico en pedazos Uy, mira la de verde, hermano Uy, qué rico, eso es el pollo a la brasa No, la de verde, el pollo a la brasa ¿Cómo es eso que la de verde le hace el pollo a la brasa? Vuelta, vuelta, vuelta Se levanta acá y... Vuelta, calza, mira la del marroncito Uy, claro que sí, eso es un avión y directo para Venezuela Te estoy diciendo cómprate un vestido Cosa, lo vamos a perrear porque lo vamos a perrear ¿Quién es que me va a perrear a mí? Escojan, escojan, pues que escojan Ellos van a coger, ¿tú a quién le quieres perrear? A la Vilmo ¿A de quién? A la Vilmo, la de Blanco ¿A la de Blanco? Miércoles ¿Tú a quién le quieres perrear? Al sapo, al sapo Vuelta, vuelta ya, vuelta ya, vuelta ya, vuelta ya, vuelta ya ¿Quién quiere perrear? Ya, pues la de negro, ¿qué que me toca? No, hasta en todas ¿Y quién le va a perrear? ¿Este es feo? No, justo ahí terminó la fiesta La Inamaya era la media novia Venga, 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 calla Ya, yo te voy a perrear, ¿está bien o no? Ya, ya, quédate ahí nomás, yo te voy a perrear en eso de las seis de la mañana ¡Eh, eh! Escúcheme Vamos a perrear despacio Ya, yo estoy mal con mi riñón Ya, a ella también está mal, cuidado con su ñata Cuidado con su ñata A ella también cuidado, está con su serena ¿Ya? No se vayan a desacumular Ella sí, no me interesa Y estoy feliz de la vida Que mis padres vean mis éxitos Y nada, feliz de todo Ahí tienes hermano Muchísimas gracias Mi mamá y mi papá están arriba ¿Por qué no se bajan? No sé por qué puta, pero murieron todavía Si yo quería pelos, todavía han muerto Años han muerto eso ¿Quieres extra y basta? Lloro, sí, sí Eso quiero ser, nada más No compito con ninguno cómicos Con ninguno compito Compito, compito conmigo mismo Así es Muchas gracias por tenerme paciencia Ustedes, muy pronto me van a hacer un reportaje Así es Ya me está llamando Netflix Netflix me está llamando porque debo dos meses Tengo que pagar Muchísimas ¡Vámonos, Concito! ¡Vámonos, vámonos! Vamos a hacer puro baile de 100 años Lo baile que tenga Tienes ordenada la music por ahí, ¿no? No, no, no Ya, muchas gracias Lo que decía en foto Mañana voy a estar libre Y me llaman para tomarse foto Contento y emocionado Acá está su papá De mi hermano Pepino Son sus padres Su mamita de la Yanita Aunque ella no lo quiere Es fingida ¡Ay, qué es! Acá está su mamá de la chola Anita Estamos contentos Porque rodeados de estos lindos padres maravillosos Ustedes que tienen padre vivo Valoren Quieranlo Ámalo a su padre Porque el día que muera tu padre Tu madre Ahí recién lloras por tu madre Ahí recién te preocupa ¡Mamá! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te hablo porque yo He perdido a mi padre de los 9 años Tengo 35 años Mire, imagínate que mi vida no ha hecho un chiste Y el día que yo veo padres así Yo los trato como si fueran míos Mis suegros son unos maravillosos personas Mi suegra Aunque ella me quiere votar de su casa Pero ahí está ¡Ay, qué es! ¡Ay, bacón! Todo es chiste, bro Ya, todo feliz Todo tranquilo, papá Ya Mucho y yo de contento con lo que nos está pasando Estoy muy contento con lo que me está pasando yo Porque yo ya tengo dos mujeres en masa Ya ¡Vá, bacón! ¡Vá, bacón! ¡Vá, vacón! 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 el que se haga todos los... ¡Chicas! ¡Deja! ¡No quieren dinero! ¡Ven a ayudar, pues! ¡Vengan! ¡Ayúdenme acá! Ahí cuando yo los pago, veinte soles se quejan. ¡Ayúdenme acá! ¡Ayúdenme acá, mi amor! ¡Ayúdenme acá, mi amor! ¡Que no pagan la música nada más! Entra en cumbia, hija, en carpeta cumbia. ¡Mira yo! ¡Mira Kile! ¿Qué cosa tienes? ¿Qué hijo es ese problema? Que toda la vida me hace problemas delante de toda la gente. Ese es el problema. Por eso no quise salir de la chacra. ¡Lindo! Estábamos cosechando nuestro maíz. Íbamos a la pesca. ¡Ay me emborraché con masa! ¡Fuso! ¡Fuso! ¡Todo eso era bonito! ¡Nuestra selva es una cosa diferente! ¡Una cartera que me presten! ¡Préstete una carterita para que seas una mujer! ¡Para este bulto! ¿Alguien quiere prestar una carterita? ¡Una carterita! ¡Puede préstame! ¡Una cartera! ¡Acá! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Pero bonito! ¡Bonita esa! ¡Bonita carterita! ¡Bonita! ¿Una carterita que le presta al sapito? ¡Bonita! ¡Para lucir este vestido de gala! ¡Este vestido no me cuesta un sol! ¡No! 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 ¡Este vestido cuesta 120, 140! ¡Y para lucir con esa cartera de mototaxista no pues! ¡No! ¡Una cartera bonito que me presta! ¡Préstame pues! ¡Vamos con! El dinero son las dos cajas más pesadas de la vida. ¡Una cartera de siempre! ¡Empezamos! ¡Y lo hacemos así! ¡91 de diablos! ¡Pase, pase, pase! ¡Eh, eh, eh! Señorita, muy buenas noches. Buenas noches, joven. Discúlpame el atrevimiento que me acerca de esta manera. No es mi intención, ¿no? Pero como yo le veo paradita, ¿no? Eres la chica más hermosa que he podido ver en toda la fiesta. ¿Puedes hacerme caso, amiguita? ¿Qué tienes, joven? Es que te estoy hablando y te estás ignorando. Buenas noches, joven. Buenas noches, amiguita. Entonces, yo te estoy hablando, escúchame. Como yo... ¿Puedes mirarme por un ratito? Joven, yo te escucho con mi ojo. Con mi ojo, diga. Con mi oreja. ¿Ves? No te confundes. No te escucho con mi boca. ¿Ya, joven? Por favor. ¿Por qué no me ignora? ¿Por qué eres así? No te estoy ignorando, joven. Aprende ser educada. Estoy de culpa de esta, joven. Ya, discúlpame. Estamos en la fiesta. ¿Y? Estamos en la fiesta. Déjame, pues. Soy hermana, cristiana soy. Pero, amiguita, un bailecito. Amigo, discúlpame, amigo. ¿Lo conozco? Mira, ya no, no lo conozco. Dime, ¿lo conozco? ¿Quién se conoce a la fiesta? Dime, ¿lo conozco? No. ¿Nos presentaron? ¿Y? Pero no es necesario conocer. ¿Lo conozco? No. ¿Lo presentaron? No. Entonces, pues. Pero que es un bailecito. ¿Lo conozco? No te vote mucho, pebo con. ¿Y ahora? ¡Ahora, ya no salió! ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! Hola Amiguitas Un ratito merecido Un ratito merecido Un ratito merecido Ya joven Ya joven El chocolate está pegado arriba joven Apencito el chocolate Merecito si se puede? Mira joven yo no lo conozco joven Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Es necesario que me coloque A mi hombrecito no te cuento? Si pero que te seres mañoso? Que te seres mañoso? Te seres mañoso? Crees que soy violenta? No no pero yo te digo porque todas las mujeres tienen que cuidarse Pero crees que soy violenta? No yo no soy así que soy violenta Y si la cara se ve que soy violenta Normal dime Por eso dime Si tu ves algún defecto en mi Dime Por eso te digo Si ves algún defecto en mi Dime En ti no veo defecto ya Abajo del defecto No Desde una de chiquito he tenido un accidente Y pues es que ya anda así Un pañecito así Si te falta el respeto normal 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 Suelta por favor Suelta 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 Amocón Ya Toque ya me esta cansando Ya Amocón Suelta Ya No tenemos dije Cabrón loco No mas traes Es Es marido Vení a buscar marido Por lo que veo Nadie quiere trabajar Todos han venido a hacer horas Ya 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 La voz extraordinaria de Ladies Porque la que te quiere llama Rihanna Se llama Rihanna Rihanna Y esta entrevista con la soncical del año Si señor El canucri va Como tiene que llamarlo El hombre Es a mi me quiera Vamos maestro Lo querido Toma sabor La nueva tentación El hombre que a mi me quiera Tiene que amarme por veras El hombre que yo elijo Tiene que ser lo que sea No me gusta los que me ande Ni los proposos Ni los que me ande Por eso El que me quiera Tendrá que ser Por simple ser Pues si es tramposo No sabrosa por ti le daré Si es mujer le digo Seguro lo dejaré Pues si es tramposo No sabrosa por ti le daré Si es mujer le digo Seguro lo dejaré Ya hay Si, si mueren, ¿no? ¡Cállame, mi bol***! ¡Fuera eres! Mejor no hay que poner eso, ¿está bien? Me enfermo, eres enfermo. Me enfermo. Me enfermo. Me enfermo. Una música de la selva. ¡Vamos a la selva! ¡Vamos a la selva, ñaño! Ya, ñaño, ya no quiero ya comer chocolate. Otra cartera que me presten. Otra cartera que tengan cosas. ¡Vamos a la selva, ñaño! ¡Vamos a la selva! ¡Apúren, ñaño! Que mi riñón te que me doy, es una gran puta. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, los cargas! ¡Saso más me ganan prisas! Pero de la selva, no le aguas de. Yo me estoy desmerando para bailar bonitillo mi música en una gran puta. Y tú vienes con tu, con tu maquisapada, ¿no? Entonces vamos a bailar una música negra. Con los peruanos. Pum, pum, pum. Que anda de gran. Chata, chata, chata. Porque vamos, vamos pachincha. Toma, toma otra bolita. Ahora ahí. Debo al estar, bebé. Tienes tantos días. Tienes tantos días. Tienes tantos días, ¿verdad? Que, bueno, vamos a bailar con la banda. Tienes tantos días, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Apúrenme! ¡Un calambre! ¡Un calcio! ¡Uno! ¡Un calcio! ¡Un calcio! ¡Nos vemos! ¡JubNext Puedo revenue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un calcio! No era micro Por la huella estoy con vestido Estoy con taco misma Barata Tú vienes a hacer de carne Como en un coliseo De esquina a esquina Disculpe señores Ya me acordé del coliseo Otra salida más movida ¿Cómo se han movido después? Vamos Salida como el coliseo, ¿no? Tres Dos Nada, ya te entendía Es que cuando tú en la esquina Yo de esquina nos cruzamos En el cruce Allá, el coliseo Suelta, suelta ¿Por qué? No acá es arriba parece un maquisama el caporal el serio pero no ves que derriba el escenario no es acá donde está tu cascabeles claro que tu jergón tu fananga donde está tu chuchufe con fuerza con fuerza en el escenario tú eres el caporal el mandamás el capataz el caporal no está tu cascabel los vestuarios no es el color de la misera puede bailar bonito ese rato lo está malogrando entonces bailamos otro ritmo otro ritmo que vamos a bailar salimos de acá bailamos una tunantada yo cuando hago así mira en tu aire por eso las mujeres se ponen un vestido porque entra un aire bien rico y las mujeres no se ponen un box en mi calzón ella se pone una que tapa la barba de miguel grau y un pasador de jefe por acá como sonar ese jefe no cuando se tiene un ese jefe rebotará quiero comer tu huevito habla bonito cámbiate que vergüenza me das como dices vergüenza me das vergüenza me das tú mira tu cuerpo parece que yo pero al menos yo soy mujer ya pero yo también solamente me lo corto y ya está porque de mujer puedo normal orino sentado y ya estoy con orina sentado si te cuelga eso abajo si no hay nada sube y ya está bien quien quiere saber que eres chipi dale buena mierda ya pues tú mismo estás hablando así que cambia te parece una p*** triste va va y cámbiate ya si te contaría que tú que tu papá ay respeto a mi padre ven ok el pepino con sapito ellos han trabajado años han sido todos por eso más o menos se comprenden a pesar que cada uno tuvo rumbo diferente pero lo han hecho para que ustedes se diviertan yo no auxilia masaje 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 dale carlito la pobre se le ha adormecido su bola su bola ay no la pierna la pierna mira yo estoy parado acá toda su transmisión está acá ay no ay no qué vergüenza hoy la gente está mirando su c*** y acá todavía salte de ahí porque se está viendo todas tus criadillas en los comentarios donde está la yuliño deben estar ahí para cuando se vaya perreo para cuando no la necesiten para cualquier cosa poner la música la más guapita donde está la más guapa esa esa guapa es la más guapa donde está la más guapa donde está la más guapa eh he dicho la más guapa la guácala después jajaja ay pero tu también eres malo porque le haces a ella b*** si ella es guapita de corazón de corazón de corazón entonces hay que sacarla para ser anticucha de corazón de corazón ella es bella por dentro por dentro la más bonita donde está ven bebé ven mi amor ella sí me gusta me encanta ella me fascina jajaja yo me casaría con ella si? sino que tiene más grande que el mío nada más es eso más grande el cabello tu pelo tu pelo satanás crew lasongo hasegu claro mira la otra yo me olvidé de mi live jajaja hola ¡Ya vamos, ya! ¡Deja ahí! ¡Deja ahí! ¡Vamos a trabajar! Dale alguien, dale alguien que tramita la transmisión. Ella está dando... Señores, si van a ver su transmisión de Carlitos, por favor... ¡Esa es mi transmisión mío! No, de él. Está dando su like para que lo sigan. A ver, chicos, vamos a continuar, ¿ok? No sé qué está pasando ahorita. Ya sabemos. ¡Cámbien, cámbien, chicas! ¡Todas acá! Vamos a hacer el concierto de Azucena, ¿ok? El concierto de Puro Pato será, maricón. Vamos, pues. Él es la bebita, la bebita. ¡Apura, dale! ¡Vamos a trabajar! ¿Qué está la música? Acá el joven, no sé, ¿se le ha perdido algo, mi lechi? No, me dice así. ¿Qué te dice? Él es Bad Bunny cuando estaba en crisis. A la pata, ¿qué fue Bad Bunny? A ver, dice que es Bad Bunny, dice. ¡Hola! ¡A su apuro! ¡Qué nos siguen, ya ves! Una cabra. Ya estamos cansados de cabrón. ¡Retírate! Ya, habla, hazlo más a tu hijo, oye. Quiero un saludo para toda la gente que no se baña. Mi lechi, mándalo tú. La gente de Biel Salvador, ¿cómo están? ¿Dónde está? ¿Dónde está comprado eso, ah? ¿Dónde está metido? Un saludo para la gente que todo no se baña. Claro. Un saludo de parte de tu amiguita, la chola, Anita, Carlitos, la mi lechi. Un saludo para toda la gente que no se baña, en especial este cochino de miércoles que está pesando. Ya, ahora sí. ¿Y 50? ¡Papito, no vuelvo, está guapa! Y a ver, así lo dejan, locos de amor. Oye, ¿dónde consumes eso, mierda? Está fuerte, ¿eh? Allá arriba, en Cuaves. Listo, te sigo de aquí. ¿Y tu cu**a dónde está? ¿Qué? Este es moda, es un hue**a. Todo tu pu**a se nota ahí. Yo soy el 11 de TikTok. ¿Ah, eres el 11 de mi barrio? ¿Ah, qué fue? Ah, acá. La madre está fuerte, esa hier**a. ¿Cómo es una música para las velas de verdad? Si me ponen una tonta de mitad musical como para bailar, como para entrar en calor, no sé. No, ahora yo me voy a entregar completa, público. Al público. Al público. No, al señor, al público. Claro, ella te va a... Ella va a trabajar también la pileta y con nosotros. Ella sí se entrega completa. ¿No, hermana? Claro, todita. Claro. Todo el espectáculo lo vamos a hacer hoy día. Claro, ¿qué más? A ver. Claro, las personas que no me conocen hoy día me van a conocer por el medio del show que voy a hacer con mi madre. Después de tiempo estamos empezando a trabajar nuevamente. Y quiero agradecer a mi linda gente de Villa El Salvador. Quiero que me regalen fuerte los aplausitos, señores, con ganas. Gracias. Gracias. Ahora sí vamos a trabajar, madre. Claro, ya está empezando a hablar un poquito. Ahora dale el micro a la Taylor. A ver, a la Taylor. A ver, a la Taylor. A ver, a la Taylor, pero... Ven acá, que te quiere conocer. Dale el micro. Hola. Hola. Mira, esta vez que quítale el micro, ¿ya? A la Yulina. ¿Tu mamá sabe que eres mongolista? No, ya. Oye, le vamos a decir, ¿ya? Ya. La gente hermana te quiere conocer, como también te conocen en los live. ¿Qué tienes, chico? Cállate, no me agafatí este practicado para entrar, esto es guerra. Hola, hola, soy yo. Preséntate, hola, hola. Hola, mi nombre es Mitzi Fiorella, Ruedanera Castelló, Ponce Villanueva de las Cajas. De las casas, de las casas. De las casas, me voy bien. Ya, ya me presenté. ¿Qué más quieres? Oye, vamos a hacer a Azucena Calvay. Ah, el concierto de Azucena. Señoras y señores, para todos ustedes. ¡Hola, hola, hola! Espérate, con... Déjate que... Déjate que yo te presente. Ya. Señoras y señores, para todos ustedes, amigos y amigas, damas y caballeros, vamos a felicitar. Acá está, para todos ustedes. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Barni? ¿Ah? Azucena. Azucena. Azucena, fe. Azucena, cabrón. Señoras y señores, para todos ustedes. Calvay, Calvay. 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 Calvay, señoras y señores. Calvay. ¡Hola, hola! Acá está. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Suéltalo, DJ. Ah, está... Está palteada la Azucena. Ay, ¿tú qué van a hacer? Una bailarina. Somos dos bailarinas. ¿Qué vamos a hacer en el concierto de Ser Pileña? ¿Qué cosa? ¡Qué mal! A ver, ¿para qué? Ustedes vienen a trabajar. Tienen que traer su herramienta de trabajo. Doñita, hace frío. Apúrense, por favor. ¿Ustedes son de la selva? ¡Sangre caliente! A ustedes todo le queme. Canta todo. ¿Ves? ¿Por eso? ¿Ves qué es lo que quieres? ¿Ves? ¿Por qué me hace renegar? Tienen que poner una música mal movida. Nosotros queremos mover. Ya, como ustedes son de la selva ya, te voy a dar desde la selva. ¿Qué pasó? Ese es su fuerte. De ella. Ya, entonces bailen, a ver. No, ya, Milechi, pero tú no puedes seguir. No, yo no puedo. ¿Puedes seguir? A ver, sí, inténtalo, pues, Milechi. Yo soy de bailarín profesional. Ya. Demuestra que también puedes de la selva. A ver, acóplate ahí, ponle las cuatro cabritas en el medio. No, entonces, ¿por qué tú también no bailas con nosotras? Que suelte el chamo suelte ahí la música. ¿Pero es que esa música es de usted? ¿Cómo que? Si tú eres una cabra, tú eres transforme. Tú estás operada en Europa. Las Europas salen así, parecen conchas. ¡Ah, no! Sí. Señores, de verdad, ella es operada. En Europa te ponen regia, mira, ve. Divina, así vamos a estar. Y pronto me vemos así. O sea, ¿tú te vas a sacar eso y vas a poder tener hijos? ¿Ah? ¿No, sí o no? Sí, por la espalda. Me lo cortan así, chac. ¿Y a tú? Ya, señores, ya. Yo muy pronto por las Europas. Ahí estoy bien y voy a ver conchas también, ¿ya? Por las Europas. Por las Europas. Salud para vivir la gente de Europa. ¿Cómo es una tontería, babosa? ¿Tú también pensas que le has desarrollado a la pobre? ¿Por qué? Yo no tengo nada a la cuenta. Las más guapas van adelante. Y a las más guapas, por favor. Oye, ¿qué le tengo? ¿Y la Yuli, por cierto? ¿Más atrás? ¿Ya se fue? Ah, la Pili. No, las Pili. Se parecen, ¿no? Sí, las Pili. Ya, vamos a ver. Cháltale, DJ. Cháltale, DJ. Cháltale, DJ. Cháltale. Cháltale, DJ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Así vas a regresar a tu casa, ya? ¿Cómo va? Así no es el baño. Así no es. Y Anita te dio un rabazo, pues. No, pero... ¿Por qué lo haces mal? De cuenta es que no se sabe bailar. Es la única que confiamos. Vamos, Carlitos, vamos, Bill Munch. A ver, por favor. Vamos, vamos. Entrégate al señor, entrégate al señor. Entrégate al camarógrafo, al camarógrafo. Ahora se cae, ahora se cae. Así. ¿Qué tienes? Quiero comerme al camarógrafo. Habla, Carlos, ¿ya? A ti pareces una iguana, hermana. Ya, ¿sabes qué? ¿Por qué te acercas? A final no ves que el camarógrafo ya va a morir, ¿ya? Parece que tú hubieras parado de piernas. Todo charquisiqui también. Come, échale una papa más al caldo, ah. Para qué más parece, mira. Dios mío, ahí. Sí, pues, ¿quién agarra a quién ahí? O los dos están sosteniendo. También hay que ponerle dos piedras en el bolsillo para que el camarógrafo no se huele, ¿ya? ¡Ya, Milachi! Te muestra que tú lo haces. Con actitud. No, yo no, porque estoy como un shortcito y se... Ah... Se me acaba de mover la bola a la izquierda. Sí. No, no, no. Tienes que hacerlo, ah. Sí. Señores, que lo haga Milachi, ¿qué o no? Sí. ¿Ya ve, Milachi? La gente quiere ver... Yo no soy cojudo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La marrera, adelante. Claro, claro. No hay nada. Si tú eres mujer, ¿ves? No hay nada. Mira, ¿ves? Parece... Parece, ¿verdad? Se me cayó una bola. Ya, ya, ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué? No, Milachi. Ve tu Milechita, tú puedes, hermana. Cántale, dije. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Dije, escúchame, es Milechi nomás. Milechita no. No, no. Por hacerme ese chiste, allá en Ica, tú sabes, cuando dijeron Milechita, ¡eh, Milechita, toma Milechita! Me estaban jodiendo. Por favor, Carlitos. Claro. Milechi nomás. ¿Hermana? Hermana, ¿por qué sudas como hombre? No, es que está lloviendo para mí, nomás. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta estuda de verdad como... Ya, ahora sí. ¡Suéltame, DJ! Vamos, Milechi. Vamos, Milechi. Hermana, bonito baila. Una ف' take— Señoras, sí, señores! ¿Cómo hacemos? Si tú me deseas, si también… Hacer a todo te quiero comer, qué va a hacer? ¡Pengй! ¡Ey, apaga! ¡Apaga! ¡Miren lo que estás haciendo! Espera, 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 mi lechi no ha sentido. Miren, este fierrito está más machacado. ¡Mira, mi lechi! ¿Cómo se ha salido? Con razón, Harry Botago. Mira, a ver, no se ha reventado. La chiva, hermana. Menos mal, no se ha reventado. Vamos bien, vamos bien. Ya, ¿qué tal? ¿Quién lo hizo bien? Aplausos, pues, no aplausos. Pero aplausos, vengan a las cuatro ya. Ah, ¿verdad? La cabra, la operada. La operada. La cabra mayor. ¡Saltalo, DJ! ¡No, no, no! ¡Baila! Acá te estamos bailando. ¡No, acá! ¡Era en Pachibola! No, no, a mí no me interesa. Baila, 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 baila. Es tu canal, es tu canal. ¡Era en Pachibola, pues! ¿Ah, quieres algo para tu edad? ¡No te callas conmigo, no te ames! Una canción que vaya... Anita, Anita, ponlo por ahí, tenlo, tenlo. Ah, ahí están, ponme ya. Por favor, una... Ah, tienes razón, madre. Yo estoy ya una señora... Una canción entonces para tu edad. Ah, perfecto. Pero también de Anita. De Anita también, por favor. A ver, suéltalo con toda la actitud, ya. Así recuerdo... ¡Anita, suéltame! ¡Aván! ¡Aván, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Quierame cómo va el... ¡Suéltame, suéltame! ¡No, no! ¡Dale, tú, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Qué tiene! ¡Pareces un pincuino, así! ¡Tával! ¡Ya! ¡Por aplausos! Vengan para acá las cuatro cabras. Vengan. Ya, el que tiene más aplausos se pone el vestido. ¿Ok? ¿La corona? Sí. Vamos a ver. ¡Aven, señores! ¡Los apraños! Ya, los aplausos para Taynor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Como bailaba en orden del baile! ¡Los aplausos para Carlitos! ¡Bravo! ¡Bien, bravo! ¡Los aplausos para Cholito! ¡Los aplausos para Milechi! ¡Bien! ¡Ya Milechi, la gente quiere verte a ti! La Carlitos... No, creo que ahí aplaude más. ¡Cámbien de lugar! ¡Cámbien de lugar! ¡Cámbien de lugar! ¡Cámbien de lugar! ¡Como el reinado! ¡Como el reinado, ven! ¡Cámbien, finalistas! ¡La finalita! ¿Entro de las dos? Ya, vamos a ver. Pero haz que darle nervios así como... ¡Aven, al alcohol! ¡Aven, los aplausos para Carlitos! ¡Hace menos tienes tu fan todavía! ¡Los aplausos para Milechi! ¡Bien! ¡Gracias, los amo, Perú! ¡Mamá, te llevo la corona, huevosa! ¡Dame por haber chocado tus bolas ahí, ya ves! ¿Ves? ¡Ya, cuanta el vestido! ¿Cuánto el vestido? ¡Loca, así nomás! ¡No! ¡Puede el vestido! Bueno, me vas a traer... A mí me vas a traer a trabajar, ¿no? ¡Ya sabes que a ti te gusta el vestido! ¡Ya sabes! Pásame mi vestidido por acá está. El negro, mira. El negro, no, mira. Ahí está. Me voy a poner encima, no, maña. Porque si me saco el top, se cae la media. Roche pa' mí. Las esponjas, las esponjas. Las esponjas. ¡Claro, pues! A ver, agárralo. Ya, ponte, ponte. ¡Agua! Te está transformando, pero ya va a venir. ¿Sí? Salud, mami. ¡Vamos! Lo que no sirve es que no atorbe. Te metiste a todo el portorte. Te quiero grande este torque. Yo no estoy pa' que a mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Para la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, es lo que me hiciste, si no te acuerdes. No me voy a dejar. Te está ocupando el celular. Y lo tóxico que se vuelve a periodizar. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. Y lo tóxico que te quiero ver más. Yo ya me siento una miss. ¿Te das cuenta que a las cámaras lo sigo? Sí, me pego yo. Sí, sí, sí. Y el camarógrafo se corre. Te tiene miedo hoy. ¿Sí? Mira, ¿ves? Eso es lo que le gusta a ella. No, va a cerrarlo para que me jode. Pásame un traje en mi bici, mira. Te voy a pasar un traje, ¿ya? No, mamá. Ahí está. Oye, mírame, me he raspado. Ni cuento me he dado. Claro. Como yo me entrego completo a mi público, no importa. Eso sí. Ya está. Tú vas a ser de hombre, pero tú eres un chico papacito, pues. Ahí ellos son mis hombres. No, lo que sea. A ver, o saca a un galán, a ver, alguien que te compara. ¿Que sea guapo? Que sea guapo. Ay, no sé. Está en crisis, Vida El Salvador. He pasado en antes y no he visto. Quizás han cambiado la gente, ¿no? Claro, la gente va y viene acá. Tienes razón. Vamos a ver. Por allá, mira, por atrás. Mira, allá. Por atrás me están grabando, creo. A ver, ¿no? Mi pelado. Ahí está mi peladito, carajo. Voy a sacarle mi peladito. Papi, ven chamito, apóyame. Ay, chamo, todavía. Pues. ¿Sí? ¿Qué dice? Pues. No va a ser nada, mira, no va a ser nada. ¿Eh? Te estoy grabando abajo, creo. ¿Qué dice? Toma, te pago, pero no me saquen, me dicen. Entonces, otro, otro, otro. Otro, otro, otro. Que tengas ni tú, a ver. Otro, a ver. El del perro, no. No. Ahí, el barrabás, nada. Tú, papi, nada. Oye, la gente que está pasando Villa El Salvador, no era así. No era así hoy. No, era peor, creo. El joven que está ahí, con la capucha. El de acá. Papito, ¿puedes apoyarme? No, él es chivolo, muy colágeno. Muy, mucho colágeno. Por acá, alguien que quiera salir a participar. No le voy a faltar el respeto, no hay mi forma de trabajar. No me voy a hacer nada, ¿no? No, 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 no. ¿Quieres salir? A ver, ven. Ven por acá. Claro, déjale un aplausito, pues. Ven, sácalo, chico. Déjale un aplausito, ¿ya ves? Ya salió, como está haciendo bien. Ahí está. Vi mi colágeno. Entrevízalo, a ver. Sí, ya. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dalila Show, tengo 26. Ah, ¿sabes mi nombre? Claro, pues Carlos. Ah, ¿cómo te llamas? Un gusto. Mi nombre es Dalila. ¿Por qué tu mano huele a huevo? Se ha agarrado. Mi leche y vega, chicos, me intimida. ¿Qué pasó, hermana? Me dicen que se ha agarrado el huevo. ¿Cuál huevo? ¿El derecho o el izquierdo? El suelo. Es que está bien o va a fumar bien. No, escúchame, ¿estás nervioso? ¿Primera vez en televisión? Tranquilo, mira, ahí estamos con el canal. Sí, escúchame, tranquilo. Este, suelta los brazos. Claro, relájate, relájate. Vamos a hacer como te viéramos en el ejército, ¿ya? Saltando. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Repite. Un, dos, tres, cuatro. Escúchame. Estamos en vivo, güey. Algo bien. Algo bien. Algo bien. Algo ya. Le estoy diciendo que me parece un chico muy guapo. Así que por favor, chicos, tranquilo. De nuevo, saltando. Tres, dos, uno más. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, muy bien. Ahora planchas. Estamos en el ejército. Eso es, tenés mi perro. Abajo. Tenés mi perro. Abajo. Sáqueme el pecho. Sáqueme el pecho. Eso, carajo. ¿Tu nombre? Eder. Eder, muy bien. ¿Cuántos años, Eder? Veinte. Acá hay algún marido. Tú. ¿Cómo te vas a decir eso? Escúchame, escúchame. Yo soy perna. Solamente me he visto así por... ¿Sabes? Claro. Me has hecho un chiste, me has hecho reír. La gente se ha cagado de risa. Pero no me caes de miedo a mí. Yo tengo que caer. ¿Ya? Escúchame. Él va a ser tu causa, ¿ya? Él va a ser mi causa. Alucina y me ve como estuviera entrando a la discoteca. Ya. Hola, batería. Acá, acá, acá. Alucíneme, pero regio, ¿ya? Ya lo he visto. La chica mamacita. Claro, mamacita eres tú, hermana, porque tú solita ahí estabas en la discoteca, ¿ya? Ya vamos. Ya, ya. Batería. Ya, acéltala. A ver. Quiero ver qué tal la actuación de mi amigo chico. Claro. ¿Cómo te llamabas? Eder. Eder. Eder, si lo haces bien, tengo tres premios para ti. Nos vamos a sacar la pollería, Kikos. Ahí estamos. Tengo otro premio que es de 200 soles y el otro es ir a mi cuarto. ¿Tú cuál deseas? El de 200. Ah, yo le dije el de mi cuarto. Ya no importa. Ya, ahora sí. Oye, hermano, mira esa germa de negro, mamacita, ve. Señora, está bien. Está convulsionando, creo, señora. Señora, señora. No se ríen mucho, se le están cayendo los dientes. Señora, por favor, te voy a compartir un traide. Qué bueno que te... ¿Te está divirtiendo, mami? A ver, míralo, la señora creo que se acaba. En su traje de hinchada. No, la señora hace rato está acá. Creo que la señora se acaba, ¿verdad? Sí. Por eso que no se quiere mover. Me encanta. Me encanta que te estés divirtiendo para última vez. ¿Por qué se ríen? Última vez porque ya no vengo el otro domingo. Señora, ¿qué te has comido? ¿Qué te has atorado a la chama? Ya está, mami. Tranquila, ¿ya? Ya está, muy bien. Ahí, paradita. Ahora sí. Ya, ya, tanta huevada de irme, amiga. Ya, alucinense a las dos. Claro. Claro. Son huevadas. Yo vengo... Claro, ustedes van a ser amigas. Esa es una discoteca. Ya. Yo, acá con mi pata EVE, vamos a entrar. Nosotros le vamos... Ustedes nos van a... Nosotros... Eso. Qué p*** tienes. Qué p*** tienes. Y yo, mira, ech. Mira cómo... Cambio con mi amiga. Oye, amiga, escúchame, huevona. Hoy te lo cuento. Ayer conoció un chivolo en su punto. ¿Y tú cómo vas con los hombres? Bien. ¿Eh? Bien, escúchame. ¿Y cuánto has hecho de dinero? Mira, por ejemplo, yo hoy día me dicen... 250. Bajo está la plaza, pero ahí vamos. ¿Tú cuánto has hecho? Regular. Ay, tú eres bien p***, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos va mi día, ¿ya? Que vengan los bebecitos. Ahí entran ustedes. ¿Ya? Pero pongan así cosas, pues. Vamos a mostrar. Ajá, claro. Incluyentes. Ajá. La voz extraordinaria de Lady Z. Porque la que te quiere y te ama, Diana se llama... ¡Aquí está ella! Y este tremendo palazo, si te ha dicho. ¡Sí, señor! El caluciribá, o como quieras llamarlo, el hombre que a mí me queda. ¡A vos, maestro! ¡A?! Oye, esta rica esas dos jermas, a mi me gusta la de negrito, la que esta vestidito, pero que creo que se esta colgando sus bocas, hermano y a ti quien te gusta de las dos? Uy, la abuelita, la abuelita dice, ah no, pero esta buena, mira mas robo que la milechi, ve, ve ahora, y aca se mira todo el boquerón de Puruchuco, aunque la abuelita esta ya una plancharita y le voy, y ahora si suelta la musica. Música No quiero decir lo hermosa que tú eres, madre. Gracias, ya lo sé, yo sé desde que nací, sé que soy hermosa. ¿Qué pasa? Pero me gustaría bailar un ratito contigo. ¿Qué? Disculpame, yo no bailo con perros. Disculpame, gracias. Pero amiguita, qué bonita que eres. Ya lo sé, gracias. Quiero ser un amigo más de tu colección. Ay, yo no recolec... Yo no colecciono huevada, discúlpame, ¿ya? Pero amiguita, qué bonita que eres. No, 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 no me toques. No, 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 no me toques. Te voy a denunciar, eso se llama acoso, ¿está bien? Pero mi amor, eres muy bonita. Amiguita, ¿qué te pasa? Amiga, de pie de mi huevada. ¿Qué pasa? Mira, no hables con ella porque ella la va a borracha. Está borracha. ¿Qué pasa, huevada? Pero también está un poco ya pasada de copas. No, 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 no. ¿Qué era la zona ahorita? A las 10 y era en el cementerio. A mi amiga no le estés haciendo bromas. ¿Qué le pasa? ¡Respete, respete! Amiguita, me gustaría bailar tan solo un poquito. Quiero bailar contigo. Un poquito. Claro, un ratito. Amiga, baila un poquito, ¿ya? ¿Ya? Ya, yo voy a bailar, huevada. Tú no. Yo. ¿Qué pasa con mi bailarina? ¿Perdón? Pero amiguita, pero ¿por qué te saliste? ¿Qué es lo que me has dicho a mi hijo? A ver. Un ratito. Ya bailo un ratito, señor. Claro, un ratito. Ya fue. Un ratito es un ratito. Si tú te hubieses acercado y me hubieses dicho, señorita, ¿podemos bailar un ratazo? Yo saco mi ratito de bailar con ella. ¿Está bien? ¿Qué tan loco este, no? Yo no voy a bailar. Le voy a mandar a mi pata a él. Y suelta la música. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No se creen, ¿no? Oye, oye. ¿Cómo que pasa, Rosa? ¿Te quieres pelear? ¡Pelea con un peor mando! ¡Está bueno con este, no! Te confundiste, hermano, yo soy interna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me rites! ¡Me rites! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eh, eh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arrodíete! ¡Arrodíete! Veo un arma. ¡Arrodíate! Ya fue. ¿Tienes amigos? Sí. Te presento otro. ¡Madre mía! ¿No le hagas caso? Pienso que nos va a robar a nosotras, ¿no? Ahora sí te voy a sacar de perrear, mami. Porque nosotros venimos con otro bolín, mami. ¿Por qué venías? Con otro bolín, mami, mami. Ya yo venía con mi pipilín, ¿está bien? ¿Está bien? Oye, te voy a sacar de perrear, mami. Amigo, ¿tú eres puertorriqueño? ¡Jajaja! ¡Yo soy una jajaja! ¡Oye, guau, 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 guau! ¡Oye, guau, 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 guau! ¡Oye, guau, 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 guau! ¡Tení lo vuelo a saltar a los guau, 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 guau! ¡Mira cómo habla ella! ¡Ay, guau, guau, guau! ¡Lo que pasa es que está nerviosa! ¡Vamos a ver otro antes! ¡Primera vez en Perú! ¡Oye, habla bien, pues! ¿Qué pasa? ¡Te das cuenta! ¡Te das cuenta! ¡No da rayos! ¡Pero que ese rayo te saca la chaveta! ¡Dios, Dios mío! ¡Cómo hablo de mi pata! ¡Mi batería de algo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿A dónde vamos a hablar a tu causa? ¡No, no sé! ¡Dime pues, mami! ¡Ponte pa'l... Ese son un puertorriqueño, un lápiz, portado el cilomón! ¡Aaah! ¡Suena la voz, música! ¡Se te está yendo la voz, hija! ¡Sí, que va! ¡Ponte pa'l baile, me cierre con tu nota! ¡Mira, ponte en cuatro y como rebotas! ¡Ponte pa'l baile, me cierre con tu nota! ¡Mira, ponte en cuatro y como rebotas! ¡Vuelta a la casa, devuelta al barrio, oye! ¡Atencia el play con el día ya al dañito! ¡Ja, tú sabes! ¡¿Y cómo rebotas?! Nokay, reti Everyday. ¡Rata! ¿Cuántas veces te he dicho? Carmela. Tú eres chiquilla... Pero está bien, Carmela, tú eres la mayor acá, pero yo... ¿Has cobrado? Escúchame, primero era que cobre, Carmela. Saludiente, tenemos que poner los dientes. Yo cuando cobro, es para las txdluchas, hay que volar allá. ¿Está bien, Carmela? No se cojuda, huevona. Primero cobra, después entrega su p***. Loca, también yo, mira, cuando me saque yo a mí, yo cobro, mira. Que venga, eh. Mira. Ponte pa'l baile, me cierre con tu nota. Mira, ponte en cuatro y como rebota... Que venga, tú eres positiva, la tía, guía. Wow. Pa'l baile, me cierre con tu nota. Mira, ponte en cuatro y como rebota... Se vuelta en la casa, de vuelta al barrio. Oye, ahí te hace el play con el día y el día y el día. Tú sabes, y como rebota... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!